¿Qué le dice un pecoso a otro pecoso? Te gano por puntos. ¿Qué le dice un ataúd a otro ataúd? Joder, ahora me echan el muerto a mí. ¿Qué le dice un rascacielos a otro? No puedo hacer nada a estas alturas. Doctor. Doctor, ya sé que usted me mandó tomarme dos muestras de orina, pero solo me pude tomar una. Es que sabe asqueroso. Papa, ¿qué haces en el ordenador con los ojos cerrados? Pues, porque Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Cielo, tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que he dejado las drogas. Pero la mala es que no sé dónde. ¿A qué no sabes cuál es la diferencia entre un inodoro y un motor? ¿En qué? En el motor tú te sientas para correr. Y en el inodoro, tú corres para sentarte. ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina? Todavía no me desnudé y ya estás temblando. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. ¿Qué le dice una fruta a otra? Hija, ya va siendo hora de quemadures. Esto es una señora que se salta un semáforo en rojo y la detiene un policía. Lo siento, agente. Perdóneme, es que soy daltónica. ¿Pero usted se cree que yo soy imbécil? ¿O me va a decir que en Daltonia no tienen semáforos? Estos son dos policías que se encuentran en la escena de un crimen. Hola, me llamo Hugo. Soy de narcóticos. Encantado. Yo Sebastián. Yo soy más de cubatas de toda la vida. ¿Sabes que Ana se quitó de encima 80 kilos de grasa inútil? No, no lo sabía. ¿Y cómo consiguió perder tanta grasa? Se divorció. ¿A qué no saben que tienen en común el Barcelona y un Belén? Que los dos tienen muchas figuras, pero no se mueve ni una. ¿Por qué a Xavi Hernández no le importa tener al diablo dentro? Porque lo único que le importa es la posesión. Un señor entra en una tienda de deportes. Ve al dependiente y le pregunta. ¿Tienen camisetas del Barcelona? El dependiente le responde. Sí, por supuesto. ¿De qué la querías? ¿De jugador, de portero o de árbitro? ¿A qué no sabes qué le dice una gallina muy deprimida a otra gallina también bastante deprimida? Necesitamos apoyo. Hola, ¿a qué no sabéis por qué el libro de matemáticas se acaba de suicidar? Pues nos dijo que estaba lleno de problemas. ¡Gracias! Hola, ¿qué no sabéis? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.